Música Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Se pone cachonda, tremenda bichota Mesnúan las pelotas al ver como la rebota De estas mamasotas, el sol y las olas Para este rey, su reina y la corona Si tu me paras bola, yo pongo la macoña Soy buena persona, vamos a hacerme nota Me subes tu la nota, con esas más gotas Invita a tu amiga, te puedo con otra Se me entrego a un oral, antes de llegar Seguro vamos a sudar Tengo que tomar una dosis de champagne Rica de verdad Quiero darte por detrás, no vayas a dudar Tal vez puedas tu llorar, no puedes negar Que te gusta la brega, de la boca y mamar Dale duro sin parar, que quieres flotar Tu boca terminal, sería fenomenal Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Pónteme de espalda, de cuatro en la cama No quites la tanda, que quiero observarla Me encanta tu silueta, parece sirena Eso me envenena, como lo mueves nena A ver ellas son algas, que quiero probarlas Vamos a ensuciarlas, que rico las mamas Toda te la tragas, que tu mini falda Esa eres chicaria, vente a matarla Móntate en ella, sácale la crema Mi dulce de un sella, hoy te toca cena Móngate una perra, y móntame vaquera Haz lo que tu quieras, toma mi chiquera Pónteme de espalda, de cuatro en la cama No quites la tanda, que quiero observarla Me encanta tu silueta, parece sirena Eso me envenena, como lo mueves nena Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás Me gusta por detrás, allá le gusta por detrás ... ... ...